Está con el gobernador, que él necesitó un voto y yo, mi familia, así como nosotros, todos se lo dimos. Ahora nosotros, mi ley, necesitaba una seguridad. No había nadie, no había nada, nada, la seguridad desapareció, no había nada. Y por eso, y usted misma, no sé si usted se encontraba acá, era un mundo de gente que no tenía por dónde acceder ahí a dar su discurso. Y bueno, para mí, yo pienso que más con esto que lo que pasó, Dios lo va a bendecir más a mi ley y va a llegar donde él quiere llegar y yo le deseo mucha suerte a él y a todos los colaboradores de él. Entonces usted entiende que ha sido el profesor que no le pusieron seguridad. Claro, sí, por eso fue, porque no tenía una buena seguridad, no tenía nada, no tenía nada, nada de seguridad, nada. Y entonces por eso es lo que él no pudo, porque usted no tenía por dónde hacer la presentación de él, subir ahí a donde él tenía que estar, no tenía nada, no tenía nada, nada, nada. Bueno, la verdad se quedaron sin poder escuchar el discurso, pero de cualquier manera, como usted dice, por allí no hace falta, ¿no? Ustedes saben hacia dónde va él. Claro, no, yo ya sé, ya, y Dios sabrá por qué ha pasado esto, pero yo lo que me siento contenta de haberlo podido conocer a él, aunque sea así, a la distancia, pero conocerlo. Y me parece una persona muy buena, que muchos me dicen a mí, votalo a mi ley, te va a morir de hambre, votalo a mi ley, te va a esto, que a aquello. Yo pienso que uno es independiente y uno toma sus propias decisiones como persona, y como si nos equivocamos, no creo que yo me voy a equivocar, al contrario, me equivoqué en las elecciones anteriores. No nos pudimos ver bien, escuchar su voz, las cosas que no iba a decir, porque bueno, no tenía custodia policial, entonces por ese motivo no pudo hablar, pero igualmente me resulta de una persona muy coherente y sobre todo a lo admiro por su formación que tiene, una persona que va a ser un presidente, y sobre todo en economía que estamos tan mal, él sabe de economía muchísimo. Lo veo por televisión y puedo entender que él es la última esperanza que nos queda para decir, esto puede seguir, porque después de tantos años de los gobiernos que tuvimos, siempre lo mismo, siempre lo mismo, se lo pasan de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, y no pasa nada, corruptos, chorros, y bueno, todas esas cosas que no nos dejan crecer, y nuestros hijos, la juventud no tiene esperanza y por eso se va del país, y eso es lo que nos duele. Bien, ¿ustedes dónde es? Yo soy de Salta, yo soy de Salta. Bien, ¿usted? Yo de Santa Victoria Oeste, yo deseo para todos los jóvenes que existan los vouchers, y también que para todos los argentinos que tengan un libre comercio con todo el mundo, para que sean, o sea, para que el país crezca, para que estemos bien todos los argentinos. Muy bien, ¿viste la opinión de una persona que vive lejos, en el interior profundo de Salta? Yo conozco las escuelitas del campo, del campo, del campo, hay un pueblo, y las directoras se aprovechan de la gente pobre, y los niños no pueden seguir estudiando, porque quedan en la distancia abandonados, y ahí terminan el colegio, el séptimo grado, y quedan en el abandono, y mi ley puede cambiar esta situación, puede que la gente pobre que vive en el campo, puede venir más a la ciudad a estudiar, y a ser mejor, no quedarse en el olvido en el campo. ¡Gracias!